Esta semana iniciamos nuestro gran homenaje a la niñez, haciendo un recorrido por todas nuestras instituciones educativas, llevándoles juego, diversión, tradiciones y costumbres. Lo que nos hace únicos como Barichadas, creando en el corazoncito de cada uno de nuestros niños un fortalecimiento con su entorno. Traemos talleres de trabajo con tapia pisada, bareque, bloque, pintura con fierra de colores. Esta experiencia les aporta conocimiento a los niños de las formas constructivas de nuestro municipio. Además, traemos un mensaje de reflexión en torno a nuestras familias, pautas de crianza amorosa, fortalecimiento y respeto con los demás. Seguimos invitando a que nos sigan acompañando durante todo este mes de abril en el gran homenaje a nuestro niñez, una aventura de juego y amor en familia. ¡Gracias!